Bueno, aquí estamos de regreso para seguir compartiendo el testimonio de vida de estos hermanos que han querido venir a estar con nosotros para contarnos su historia, su historia de amor, su historia de dificultad, todo esto, ¿no? Y pues queremos continuar con lo que estábamos conversando ahorita. Estábamos hablando de que, bueno, todo va muy bien, las conversaciones y todo esto, ¿verdad? Y llega un momento en que te declaraste o algo, Rafael. ¿Cómo pasamos de esa amistad que hay en ese momento de llamadas telefónicas y todo eso, a ya un noviazgo formal? ¿Cómo fue que tú lo hiciste eso? Sí, lo primero yo le dije a ella, mira, yo ando con cada una pareja para formar mi vida matrimonial. Y yo le dije, papá Dios, si ella ilumina mi camino y que ella me acepte, porque yo sentí desde el principio como esa pincelada, bastante profunda, que jamás me he sentido con nadie. Incluso cuando yo la conocí a ella, yo borré dos o tres teléfonos y dije, pues, mire, conocí a alguien que ya, creo que es a ella, ya no me molesta para otro asunto que no sea a mí. Bueno, pues, esto fue un impacto, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿cómo te le declaraste? ¿Tú te le declaraste a ella? Sí, yo por teléfono le decía, dime, yo te cago bien, ¿cómo te cago? Tú comenzabas a tantear la cosa, ¿no? Sí. Cuando volví a los veinte y pico de ella, yo digo, vamos a ver si es verdad que está en mí. Entonces, ahí nos dimos nuestro primer beso. Ah, ¿esa fue la declaración? Sí, digo yo, guau, pues, en verdad que sí. Esa ni es, pero tú no te resististe ni nada, ¿no? No, yo sí, ella era que siempre... Te sorprendió, el hombre te sorprendió. Pero no fue tan desagradable, ¿verdad? Que no la sorpresa, ¿no? No, no. Bueno, ¿verdad? Magnífico. O sea, que entonces ese beso selló como que el sí, ¿no? El sí, el inicio. El sí, el inicio. Porque Yesenia no dijo que no al besito, o sea, que entonces la cosa iba muy bien. Una cosa muy importante, que su madre de crianza, llamada Cacilda, don Luis, ella es catecúmena. Y entonces, como yo estaba en el camino de Dios, ella también hacía una buena conexión. Pero el primer día que ella me vio, ella me, como eso dijo de antes, con mucho respeto para ella, desde los pies, digo, de la cabeza hasta los pies. Eso fue, digo, guau. Y todo, todo, el sentarme, reírme, toda cosa, eso fue algo que después del tiempo me lo contó. Mire, yo a usted lo analicé de arriba hasta abajo. Y qué tiempo ahí comenzó un noviazgo ya más formal, comenzaron a salir ustedes juntos, ¿no? Sí. ¿Y qué tiempo duró ese noviazgo? Un año y ocho meses. Un año y nueve meses. Un año y nueve meses. Un año y nueve meses. Ok, ok. Magnífico. Pero la salida nosotros éramos a la iglesia, íbamos a cenar por ahí, pero no fue cosa de que repetirán, porque no tomamos alcohol ninguno de los dos. Yo, gracias a Dios. Ya, papá Dios nos quitó eso. Incluso una vez cuando nos fuimos a tomar una cera sin alcohol, que es nada de, nada de alcohol en nuestra vida. Ustedes comenzaron muy bien, comenzaron muy bien. Sí, porque yo también decía, yo no tengo para ver, pero yo le pido, Señor, yo te pido a ti, como yo soy una persona que siempre es de la iglesia, ha sido de la iglesia, porque con la persona que yo me crié, somos de la iglesia. Y yo todos los domingos iba a mi misa, siempre con mi amiga, o si ella no iba yo sola. Y a veces yo me quedaba mirando así a la pareja, y yo decía, al Señor, mándame, si tú me mando una pareja así, que le guste ir a la iglesia, así como a mí. Qué bueno, claro. Y gracias a Dios me mandó lo que yo le pedí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno es eso. Era un buen deseo de tu corazón, y el Señor lo escuchó. Sí. Y entonces, ustedes duraron ese año y ocho meses, nueve meses, ¿no?, de noviazgo, hasta que tomaron la decisión de casarse. Fue un año antes que ella me dijo, vamos a fijar la fecha, y yo digo, guau. Ah, ¿fue ella que lo dijo? Sí. Fue yo que lo dije. Ella no se acuerda. Ella me dijo, ya vamos a formalizar, ya no es mal para comprometernos. Claro. Y esas cosas. Sí, pero ahí no dicen porque ella estaba cansado de tanto viaje para San Francisco. Porque tenía que viajar a San Francisco. Sí, porque era desde aquí, de Santo Domingo a San Francisco. Exactamente. Yo dejaba quincenal. Y ese día tenía miedo que se fuera cansado el hombre de tanto viaje. Ahorita se me echa para atrás el hombre, ¿no? Y algo que le impactó mucho fue cuando ya no comprometimos, ya que fijamos fecha, que yo le regalé su anillo de compromiso. Y ella, yo estoy buscando unas flores en casa de mi hermana, Fantino Cotuí, para llegar a San Francisco. Dice, ¿por qué tú no has llegado? Digo, yo voy ahora y cosas, pero tenía la sorpresa. Me tenía súper nerviosa porque decía, ya yo voy. Y no acaba de llegar. Y no llega. El primero de los regalos es Ramos. Y después nos vamos a la Misa de la Catedral, allá a Santa Ana. Ok. Y cuando yo estoy ahí, estamos antes de comenzar la Santa Eucaristía. Y yo le digo, y yo digo, mira, ¿qué te tengo? ¿Te quieres casar conmigo? Y ella se quedó hinchosa. Ay, 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 ay. Y me saqué este anillo, yo cargo un anillo aquí. Y lo único que a mí me salió decir, ay, pero yo tengo este anillo puesto. Me lo voy a tener que quitar o ponérmelo en la otra mano. Sí, sí, no, por eso no hay problema, vamos a quitarlo. Exactamente. Pero te impresionó eso, ese detalle de él, ¿verdad? Claro, claro. Bastante. Y más en el sitio que me lo propuso. Claro. Y me decía Andy, pero yo era un restaurante, digo, muy bien, pero yo, mi corazón me siente que lo fuera en la Santa Amada Iglesia. Claro. Y más que en la Catedral, allá, y wow, eso fue algo bien espontáneo. Claro que sí. Una pregunta, y es en ello, te veo que tú, pues, no, era una persona muy madura, en tus deseos, así como tú decías, bueno, yo estoy sola, quiero casarme, pero no quiero casarme con cualquiera, ¿no? Prefiero estar sola, estar mal acompañada. O sea, tú estabas muy definida en lo que tú querías, en lo que tú buscabas. Claro. Y sobre todo buscar una persona que te pudiera acompañar en la fe, que es tan importante. O sea, que tú sabías muy bien lo que buscabas. Entonces aparece Rafael, que se ve como una buena opción. Y ustedes ya deciden que sí, que pueden formalizar esto. Ahora, si tú pensaras y recordaras lo que tú pensaste en aquel momento, cuando dijiste que, cuando decidiste casarte con este hombre, ¿qué tú entiendes que fue? ¿Por qué? Porque una decisión de casarse es para toda la vida, no es un juego. No. No debe ser un juego. No. ¿Qué pensaste tú? ¿Qué detalles, qué cosas viste tú en este hombre que te llegaron a convencer de que tú podías pasar el resto de tu vida con él? Bueno. ¿Qué detalles tuviste en él? El detalle es que cada vez que iba a visitarme, siempre llegaba con unas flores, que con un chocolate, que por la mañana me llamaba para ver cómo yo había amanecido, cómo estaba, qué estaba haciendo. Y siempre hablábamos y de las cosas de la iglesia yo siempre, pero mira, este es un hombre que se ve que quiere una familia y sabe lo que quiere. Esas fueron las cosas que viste. Sí. Muy bien, muy bien de tu parte. Yo pienso que en el noviazgo se deben hacer esas observaciones. El noviazgo no es solo para, yo siempre he dicho aquí que el noviazgo no es solo para ir al cine, para ir a una fiesta, todo eso está muy bien, pero el noviazgo debe ser para conocernos. Otra cosa, Roberto, antes de tener amor al público, como dice, ella mientras vino aquí a mi casa no quiso, digo, pero dime ni que sea tú y yo solos, ya, está decidida. Así porque eso. Oye, te digo, más luego, más luego. Mientras no vino y abrigó todas las cosas. Sí, porque yo también, yo le dije que tenía que conocer su familia también y ver dónde él vivía también. Vine aquí a Santo Domingo, vi dónde vivía, me llevo donde su tía, conocí su tía, después luego formamos un viaje para donde su familia, ahí fue mi madre, mi padre, fue una hermana mía, una sobrina, y ahí conocí la familia. O sea que esto fue una decisión bien tomada, ¿verdad? Sí, y ahí yo me di cuenta de todo lo que él me había dicho, que no era mentira lo que él me estaba hablando. Bueno, yo quiero que las muchachas que están por casarse tomen nota de Yesenia. Yesenia investigó su asunto muy bien, se preparó muy bien, y no tomó una decisión tan a la ligera como a veces se toma. Cuando algo viene de Dios, eso es algo maravilloso. Yo nunca hubiese pedido la mano de nadie, solamente así, enamorado y ya. Y cuando me llevamos al campo primero, en casa de su madre y su padre de sangre, vamos de San Francisco al campo. Llega y dice la madrina, en ese entonces, amiga, Marina, que también me recibe en Estados Unidos, me dio la bendiga, donde quiera que esté, dice, pero ya, le dijiste. Digo, pero espérese. Y yo para mí como que se reunieron los dos, los Ramón y Ana, que dimos la bendiga también, y yo como que no encontraba la forma. Y ya estaba con eso nomás, pero ya le dijiste, pero eso te me tiene nervioso. Y eso fue acelerado, y de repente, don, quiero hablar con usted. Ah, doña, quiero hablar con usted. Y ahí comenzamos a introducir, pero ella tampoco quería hacer, pero estaba un poco nerviosa, estaba en la habitación, pero sal de ahí, para formalizar, para comenzar. Y después que hablamos ahí ya, entonces fuimos a San Francisco Macri, donde ella vivía, don su padre de crianza. Sí, porque tuvo que pedir la mano en dos casas. Sí. Porque en vez de una esfera tengo dos, para la gloria de Dios y dos cero también. Y todos formalizamos muy bien, gracias a papá Dios, ha aceptado todo. Incluso dijo el señor Don Luis, caramba, ese celo, Rafa es el hombre. Digo, bendito sea Dios. Todo el mundo lo confirmó. Sí, sí, sí. Sí, porque yo tenía enamorado y cosas así, pero hubo uno que iba allá donde mi padre, pero como él. Nadie cayó como él. Nadie. Porque ese era el que venía de Dios. Exacto. Bueno, Rafael y Esenia, pues ustedes ya se casan, deciden casarse, toman esa decisión. Vamos a hacer una pausa porque después de la pausa yo quiero que ustedes me digan realmente qué fue lo primero que se le complicó. Un noviazgo que comienza tan bonito con un hombre tan impactado y esenia, verdad que sí. Sí, pero una vez que se casan, las cosas cambian a veces, ¿no? Se tornan diferentes. Comenzamos a ver lo que no veíamos cuando éramos novios y comienzamos a dar señales que no dimos cuando éramos novios. Entonces yo quiero que ustedes cuando volvamos de la pausa me expliquen, me digan, nos cuenten a todos qué fue lo primero que comenzó a complicarse en el matrimonio de ustedes. Después de la pausa, con el permiso de ustedes y ustedes amigos regresamos seguimos. Y de repente se va el gas. Y no hay dinero para comprarlo. Pero ninguno, ningún coloradito como dicen en el campo. Y yo llego, digo, wow, señor. Y yo digo, amigo, no te preocupes que Dios está con nosotros. Son pruebas que hay que superar en el nombre de Jesús.